La embajadora de Estados Unidos, Jean Mainz, confirmó que se está negociando para que regresen a El Salvador los cuerpos de paz que se retiraron del territorio en 2016 producto de la violencia. En su último periodo en el país, los cuerpos de paz apoyaban las áreas de agricultura, medioambiente y salud, sobre todo en los departamentos de Morasancha, La Tenango, Santa Ana, San Miguel y La Unión. La organización fue establecida por el presidente John F. Kennedy en 1961 con la misión de ayudar a los países a través de voluntarios capacitados en distintas áreas. Su salida de El Salvador se dio cuando tenían 23 años de trabajo en territorio nacional y para la embajadora su posible regreso es una señal positiva de la relación entre ambos gobiernos.